La Palabra del Señor La Palabra del Señor No bastaron para contar las maravillas del Señor Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria Y así continúa la Palabra del Señor y nos pide que sondeemos, que veamos todas las maravillas, toda la riqueza que Dios ha obrado en el mundo, en la historia de la salvación Y esto es lo que hoy una vez más entonces el Señor nos está invitando a hacer y por eso decimos y cantamos y gritamos con fuerza desde adentro Con todas las agallas ¡Qué bellas son tus obras, Señor! Y así que cada uno comience a hacer su propia historia Que cada uno comience, queridos hermanos, cada uno de nosotros a mirar desde su pasado este caminar de Dios en nuestra propia vida Es la maravilla de Dios Dios es entonces la fuerza de Dios, es el encanto, ¿verdad? De toda la misma creación que Dios puso ahora en nuestras manos Y nosotros somos capaces de descubrir en ellas la bondad y la acción de Dios en nuestra vida Que la bendición del Señor descienda hoy sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén